Bien, empezamos con la información y como lo habíamos anunciado, está junto a nosotros vía telemática Emilia Andrade, ella es politóloga a propósito de la crisis que hemos visto después de esta segunda vuelta, audios que se han filtrado, declaraciones que están pasando factura a partidos que se han mantenido en tantos años consolidados, como es el caso de la Revolución Ciudadana. Emilia, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Bueno, un gusto saludarles. Emilia, buen día, Yoconda García le saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Emilia, ¿me escucha? Encienda quizás su micrófono, por favor. Sí, está encendido. Perfecto, la escucho perfectamente. Precisamente, con lo que ha pasado tras la segunda vuelta electoral, Emilia, esta situación de audios filtrados, una situación de violencia, incluso hasta de género, violencia política, principalmente en la Revolución Ciudadana. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cómo están conformándose los partidos políticos y cómo afecta también al partido y a las bases como tal? Bueno, es evidente que a raíz de las elecciones pasadas, estamos ya evidenciando una crisis dentro de los partidos políticos. Y esta es una crisis que ya se viene arrastrando desde hace mucho tiempo por la falta de representatividad. Los partidos no logran representar las nuevas demandas del nuevo electorado. Pero además, la RC, que es uno de los partidos más importantes, es el partido de avanzada en este momento, está atravesando una crisis muy puntual y en este se salpican entonces violencias de género dentro del partido. Y esto es algo que debería ponernos mucho el ojo ahí, cómo se están manejando las cosas desde los partidos y cómo los partidos no logran realmente tener protocolos de atención en casos de violencia de género y más allá que protocolos, también una formación política que tenga esto como bandera. Y además es importante porque el progresismo, que es del partido de la Revolución Ciudadana, se supone que es quienes más coherencia política deberían tener para prevenir y erradicar esa violencia de género desde sus filas. Entonces, si estamos atravesando toda esta crisis de partidos, esto se evidencia con mayor fuerza en estos días. Y veamos qué pasa de ahora en adelante. Yo creo que los partidos políticos están en su momento de también empezar a reestructurarse. Pasadas las elecciones, vimos que se empieza a superar un poco ya el clivaje entre correísmo y anticorreísmo y entonces empieza a instalarse ya esta idea de lo nuevo versus lo viejo. La RC, para volver a consolidarse y para volver a ganar elecciones nacionales, necesita reestructurarse a la interna y necesita realmente abrazar esas nuevas lógicas de hacer política y entender también a ese nuevo electorado. Oiga, pero necesitan abrazarse lo más pronto posible porque, mire, con el anuncio que hizo Ferdinand Álvarez, que pide al Consejo Nacional Electoral su desafiliación al partido, a la Revolución Ciudadana, y los audios siguen saliendo. Anoche, de hecho, se filtró otro audio más en que precisamente Soledad Padilla, prácticamente entre sollozos, le dice al expresidente Glass la situación de que él no podía involucrarse en su vida sentimental. Entonces, esto trasciende a la parte política con la vida personal. Y esto no debería pasar porque esto sí repercute mucho a las bases. Soledad. Tenemos un problema con la comunicación vía telemática con nuestra invitada, pero en todo caso vamos a seguir intentando comunicarnos con ellos. Tomamos el diálogo vía telemática con Emilia Andrade, quien es politóloga. Emilia, ¿cómo está? ¿Me escucha? Una falda técnica, espero que ya me puedan escuchar. Perfecto, estamos muy bien. Bueno, retomando el tema de estos audios filtrados, le pregunto a usted, ¿existen quizás dentro de los partidos, o específicamente de la Revolución Ciudadana, protocolos en que realmente sepan cómo manejar este tipo de situaciones? Porque esto afecta terriblemente al partido, Emilia. Y bueno, en teoría los partidos políticos deberían tener estos protocolos. El problema es cómo se los implementa, ¿no? Y en caso de que no tengan protocolos, deberían apurarse haciendo esos protocolos para prevenir esta violencia de género dentro de los partidos y además para activarlos de manera adecuada, sobre todo donde prevalezca el bienestar en este caso de la víctima y que no caigan en procesos revictimizantes, ¿no? Que ese es el problema y es algo que estamos viendo también en las redes sociales, cómo se le acusa de manera directa a Padilla y cómo nos olvidamos cuál es el foco central de la conversación o cuál debería ser el foco central de la conversación, que es la violencia política de género dentro de los partidos políticos. Y te digo, esto no es algo que pasa única y exclusivamente dentro de la Revolución Ciudadana. Son prácticas que están lastimosamente bastante institucionalizadas dentro de los partidos y movimientos políticos y sociales. Y entonces, hacer política en este país siendo mujer es también enfrentarse a esa violencia que tenemos que experimentar constantemente desde las filas, ¿no? Y desde las bases. Entonces, si es que existen estos protocolos, actívenlos de manera pertinente y de manera urgente. Y también, y recalco mucho esto, tenemos que empezar a generar también espacios de diálogo con perspectiva de género y espacios también de formación con perspectiva de género. Los partidos políticos, aparte de toda la crisis que atraviesan, también tienen una crisis de formación de cuadros y de formación de sus bases y de formación política en general. Y entonces, eso también se visibiliza en este momento cuando todo explosiona. Y entonces, no es solo los audios, es que hay detrás de todo eso. Pasa que el cuerpo de las mujeres siempre es institución, es como, es por donde atraviesa toda esa violencia. Y quienes somos expuestas a vivir esa violencia constantemente. Fíjese lo que pasó meses atrás y que de hecho ya el ex asambleísta Peter Kahlo de Pachacuti ya recibió la condena por el delito de violación por 19 años. Y esto repercute también a la imagen de quienes conforman las filas de diferentes partidos políticos y también en el caso de él que fue asambleísta, ¿no? Claro, totalmente. Y por eso digo que es algo que se replica en todos los espacios políticos. La política en sí misma es sumamente violenta y es sumamente machista. Y entonces, acá recalco eso. ¿Por qué? Porque el día de ayer o anteayer a la noche, Iza, que es el máximo dirigente del movimiento indígena, también salió en defensa de Peter Kahlo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿hasta qué punto nuestras demandas como movimiento feminista realmente se incorporan en la agenda política y se incorporan de manera coherente y entendiendo también el momento político que estamos atravesando? No es casual que siete de cada diez mujeres en este país hayan experimentado algún tipo de violencia de género. Y no es casual que este año vaya a ser el año más violento para las mujeres, ocurriendo un femicidio cada 23 horas. Entonces, todas esas cosas deberían alertarnos y deberían también movilizarnos para realmente hacer algo al respecto y hacer algo desde la política y desde lo político. Y entonces, vuelvo a esto de cómo los dirigentes políticos también un poco se hacen de la vista gorda frente a lo que está pasando y salen o en defensa de unos o simplemente hacen silencio. Y es un silencio incómodo, y es un silencio que debería incomodarnos también. Incluso el tema de la participación de las mujeres en la política que no solamente quede para que el partido político cumpla, en este caso, con su cuota de mujeres dentro de lo que implica la equidad de género, sino que realmente la mujer tenga una participación abierta en diferentes partidos políticos. Emilia. Sí, totalmente. Tenemos una ley de paridad de género que se cumple a medias también, porque en principio, debería ser igual, igual. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el primero de lista es hombre y entonces hombre-mujer, hombre-mujer. Pero parecería que esa ley de paridad de género es exclusiva para la campaña electoral y es exclusiva para el momento electoral. Pero no es una ley de paridad de género que se piense realmente de manera integral y que se la ejecute dentro de los movimientos y partidos políticos. Y entonces, tanto es así que el hecho de tener mujeres en cargos de poder, que es importante que las mujeres hayan llegado a estos cargos de poder, sin embargo, eso no ha significado mejoras, digamos, en leyes y en propuestas y en políticas con enfoque de género, sino más bien parecería que todo lo contrario. Insisto mucho en esto. Tenemos en último tiempo un retroceso enorme en temas de género que viene también ligado a la falta de la ejecución presupuestaria para prevenir y erradicar la violencia de género. Tenemos una ley justamente para esto que es preciosa. La ley escrita está hermosa. Sin embargo, es una ley que no es ejecutado y si no se ejecuta esto también es por un tema de voluntad política. Falta voluntad política desde nuestras autoridades y desde nuestros gobernantes. Y sin voluntad política vamos a seguir evidenciando toda esta violencia que no pasa únicamente en los partidos políticos, sino que también es una violencia que se la vive día a día y se la vive en cada espacio. Ahora, Emilia, ¿alguien escuchaba una...? Sí. Complete, por favor, su reflexión, sí. Sí, ayer escuchaba unas declaraciones que decían esto de que pero es que cómo es abuso si es que era una pareja y entonces como que ni siquiera entendemos cómo se dan los abusos porque los abusos pasan sobre todo en los círculos más cercanos, siendo la familia el primer lugar de violencia para muchas niñas y mujeres. Así es. Emilia, ahora, el tema este de esta situación de violencia de género y todos estos audios filtrados que a mí me causa realmente mucha pena de que las personas están tan pendientes de las redes sociales para ver cómo termina esta novela sentimental. Qué lástima que la audiencia y principalmente muchas mujeres se presten para pensar de esa forma. Pero esto se da con una antesala, con esos comentarios que tocaron pues a que la presidenta o la expresidenta del partido haya renunciado y esta disputa interna que hay entre Marcela Guiñaga junto a Pierna Correa. Esto es una antesala de lo que hemos visto en estos últimos días dentro de la Revolución Ciudadana. Y bueno, sí, no son solo audios, es toda la implicación política y de poder que hay detrás. Y vuelvo a esto, no es solo un lío de faldas cuando hay y se evidencia que hay un abuso de poder por parte de ciertos actores importantes también en la política. El hecho de que Marcela haya salido del partido no evidencia solamente esto que menciono, sino también evidencia la crisis del partido y quizás cómo se vaya o no a reestructurar el partido. Y recordemos que Marcela en su momento ha sido quien ha encabezado también la lucha feminista dentro del movimiento de la Revolución Ciudadana. Y entonces capaz estamos perdiendo también voces importantes a la interna y no sabrías a ciencia cierta qué va a pasar en este momento. Sin embargo, siempre señalo que también hay voces que siguen siendo relevantes como por ejemplo es el caso de Paola Pavón. Paola Pavón justamente esta mañana sacó también un video, un comunicado donde señalaba su total repudio a la violencia de género dentro de los partidos y también hablaba de cómo reactivar este tema de los protocolos y todo esto que se tiene que hacer. O sea, y que no deberíamos esperar que pasen estas cosas y que no deberíamos esperar que se filtren audios y que estos audios sean tratados de una manera sumamente morbosa desde las redes sociales y como un chismógrafo sino que deberían cuestionarnos también lo que consumimos, cómo consumimos y también cómo nos hacemos de ese relato. Emilia, gracias por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias. Bien, este fue el análisis junto a la politóloga Emilia Andrade.